Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo un tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo a los segundos Todo hiciste ver al cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste el sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Y con un momento nube Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar